Bueno, nos quejamos del arquero, nos quejamos de la dupla de centrales, también hablamos un poco de las ausencias de Di María y Agüero y al final la ausencia más resonante, la que más nos costó, fue la del tercer mediocampista. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucho de lo que hablar, la verdad que hay varias cosas criticables de lo que hizo Scaloni ayer contra Ecuador y de eso vamos a hablar en esta nueva sección Review de Selección. Bienvenidos todos, a ver, cada día que haya un encuentro de la selección argentina oficial, partidos oficiales, al otro día van a encontrar en el canal una Review de Selección. Esta nueva sección en la que voy a repasar a través de diferentes puntajes, bueno, tanto el rendimiento del rival como del equipo argentino, pero también diferentes zonas de la cancha de Argentina, el arquero, la defensa, el tándem del mediocampo, el tercer mediocampista que me parece que va a ser la gran discusión a lo largo de toda la eliminatoria y también de la delantera como un tema apartado. Es difícil dividir la cancha en ese sentido porque Ocampos aporta mucho en defensa, defensivamente algunos laterales pueden aportar en ofensiva, pero vamos a tratar de dividirlo así como para que no sea mucho quilombo. La verdad, la verdad, lo quiero leer en los comentarios con sus puntajes tanto del equipo argentino como de Ecuador, pero también del rendimiento de Scaloni como técnico en este debut, porque la verdad que hay mucho que comentar, chicos, no sé cuántas veces dije la verdad, pero la verdad hay mucho que comentar. Los leo en comentarios opinando con sus puntajes, no se olviden de eso porque aporta muchísimo para que el maldito algoritmo de YouTube entienda que tiene que difundir este video para que más y más gente lo vea. El primero es el arco con Armani. Armani la verdad que no tuvo demasiadas oportunidades rivales en frente, como vemos tuvo casi 40 toques en todo el partido, con 10 balones largos completados de unos 16 que intentó. Tuvo apenas un despeje que fue ese de cabeza que la sacó para el lateral, después la única jugada de peligro que tuvo fue una pelota parada, pero estaba invalidada por Omsay, así que no la contaremos. Y entre todo Ecuador hubo cero tiros entre los tres palos, así que no podemos decir que tuvo problemas defensivos que solventar. Sí tuvo mucha participación a partir del esquema ofensivo y defensivo también, por qué no, de Ecuador, que le permitió mucha participación a los defensores centrales y también al arquero en cuanto a movilizar la pelota en la parte retrasada de la cancha. Y bueno, así pasó todo el encuentro. Armani le ponemos, ¿cuánto le podemos poner? ¿Un 5? ¿Un 6? Ponemos ahí. La defensa no estuvo bien, chicos. De los cuatro, creo que el que más se salvó fue Martínez Cuarta y ahí no más Montiel. Lo de Talafico fue pésimo. Fue tal vez su peor encuentro con la selección argentina. Ustedes saben, lo suelo defender mucho a Talafico. Digo que hay que esperar, que el esquema que usa el Ajax no es el mismo ni en roles ni en oportunidades de pase que tiene el propio Nicolás, pero en este caso lo que vimos en la selección argentina fue siempre malo y en este caso un poco más. Fue participativo en ataque, estuvo siempre limitado por esa presencia de un lateral bis, que ya estaremos hablando de eso. Me parece un error táctico haber juntado a Kuni y Talafico. Fue un error de Scaloni puntualmente. Pero también hubo un poco de esa personalidad que toma Nico Talafico en la selección argentina de ser bastante precavido a la hora de pasar al ataque. Yo no sé si es una dirección del entrenador de decirle quiero que esté siempre atrás de la mitad de la gancha o si es una decisión de él de tomar la menor cantidad de riesgos posibles. No me gustó el partido de Nico Talafico, del otro Nicolás, ¿qué más vamos a agregar? La verdad que lo de Otamendi fue, no te digo malo, no te digo malo, pero fue habitual. Entre él y Martínez Cuartas perdieron 29 pelotas, 29 posesiones de pelota, ya sea por un pase mal dado o por alguna pérdida inmediata. Eso sí, ambos centrales, tanto Martínez Cuartas como el propio Otamendi ganaron tres duelos aéreos. O sea, tuvieron participación defensiva, pero en cuanto al movimiento de balón, Ecuador casi siempre le dejaba el liderazgo de esa salida de pelota a Otamendi, sabiendo que era el elemento malo entre comillas o no. La verdad muy flojo lo de Nico Tamendi, no me gustó, fue una acumulación en un momento de ¿qué carajos haces Nico Tamendi? O sea, no se entendía qué quería hacer, para qué te traje en algunos momentos. Montiel fue el defensor más participativo de toda la defensa, con 94 pelotas tocadas durante todo el encuentro. Pero, ¿por qué digo que está un escalón abajo de Martínez Cuartas? Porque la verdad que, más allá de que estuvo muy participativo, porque todos los ataques pasaban por Ocampos, Messi en la banda derecha, Montiel nunca fue verdaderamente punzante en ofensiva. Es como si se hubiese limitado un rol defensivo cuando, digamos, Ecuador no era precisamente un equipo punzante arriba. Entonces, la verdad que si le tengo que poner un puntaje a la defensa, le pondría un 5, con la excepción ahí presente de Martínez Cuartas, que me pareció un correcto defensor central en este encuentro, aunque no tuvo demasiadas jugadas de peligro rival. El tándem paredes de Paul me pareció flojísimo, malo. Está bien, fue un partido complicado. Fue un partido donde Ecuador casi siempre los complicaba en cuanto a el pressing, en cuanto a no dejarlos jugar, incomodarlos. Pero también se los vio muy nerviosos, principalmente de Paul, que no tiene ese repertorio de pase, que sí tiene paredes, donde paredes estaba siendo presionado por dos, sacaba un pase que cambiaba de frente, limpiaba la pelota y lograba un poco de oxigenación en la mitad de la cancha. De Paul no tiene ese rol, no tiene esa oxigenación en cuanto al pase, no tiene esa técnica individual que le permita salir de esas situaciones peligrosas. Entonces se complicó mucho más. Estuvo impreciso, estuvo nervioso, estuvo complicado. Y por un momento se notó muchísimo, por un momento, por muchos momentos, se notó la falta de una opción, una tercera opción ofensiva en cuanto a creatividad en el mediocampo. Paredes completó 70 pases, casi 70 pases en sus 84 intervenciones con pelota. En cambio de Paul fue muy flojo en ese sentido. La verdad que se ha notado mucho la falta de un tercer conductor de pelota en la mitad de la cancha, donde permita que no termine todo en pases horizontales entre de Paul, paredes y los dos que se vayan abriendo por la banda. Y en muchas ocasiones esto te puede generar problemas, porque viene un ecuatoriano a la corrida y te puede salir de contragolpe porque recuperó una pelota. Es muy complicado este tipo de situaciones. Es lo que más me preocupa a mí de cara a lo que se viene. Porque este libreto de Ecuador se va a ver en varios conjuntos. Y tener oxigenación en la mitad de la cancha, con un de Paul y un paredes que estén sueltos y que puedan jugar al fútbol, porque hoy estuvieron totalmente limitados, me parece que va a ser uno de los puntos claves a tener en cuenta si Argentina quiere ser propositivo. Ahora, si querés empezar a ser reactivo, a tener un libreto donde te metés atrás, es otra cosa. Lo respeto a Scaloni, no me gusta. Somos la selección argentina, pero bueno. El tercer mediocampista, y este es el punto que estaba espoileando. La duda pasaba por la presencia de Lo Celso, después se bajó. Después estaba la duda de si jugaría Xiquel Palacios, si estaría Papu Gómez. Y a fin de cuentas, el tercer mediocampista fue Acuña. No me gustó el partido de Marquitos Acuña. La verdad que estuvo flojo. Fue tal vez el peor partido que yo le vi también a Acuña. Flojito en ofensiva, flojito en defensa. Siempre aportando, muy laborioso, pero desordenado en muchas ocasiones. Esto de Acuña, yo hago un paréntesis. No creo que sea por el mismo Acuña. Yo no creo que el rendimiento de Acuña haya sido malo per se por él. O sea, yo creo que fue mucho del sistema táctico que usó Scaloni, que la verdad que fue flojo, chicos. Lo juntó muchísimo, lo empujó a una zona donde Taléfico no podía desequilibrar y donde estaba totalmente alejado de todas las jugadas. Porque a fin de cuentas, Ocampos, Messi, todas las jugadas pasaban por derecha. Esto es algo que se notaba mucho. Por ejemplo, en la entrada de Salvio se lo tira a Ocampos por la izquierda en búsqueda de tener opciones en las dos bandas. Ya Argentina estaba totalmente agotado de un rendimiento defensivo tanto de Acuña como de Ocampos, donde solían aportar mucho abajo. Y un desgastante momento que pasaron en todo el primer tiempo Ocampos, Ocampos, Depol y Paredes. Entonces, la verdad, chicos, complicado el partido. En muchos sentidos. Yo creo que el tercer mediocampista es la clave para entender por qué Argentina no pudo jugar mejor, por qué no fue creativo, por qué no fue inteligente en la distribución y también en la producción de jugadas ofensivas. Esa tercera opción de pase es fundamental y yo creo que este es el check más importante a tener en cuenta de Scaloni en el futuro. Y la delantera, el autor estuvo totalmente encimado. También el esquema defensivo de Ecuador no le permitía hacer demasiado. Apenas 27 toques en todo el encuentro. Eso sí, una jugada hermosa con un pase de cabeza Ocampos que casi termina en gol si no fuese por la atajada del rival. Ganó mucho duelo individual. Tenía acá anotado, perdí el número, no importa, pero peleó mucho con los centrales. Estuvo muy pendiente de esa lucha por ganar la posesión de la pelota. Algún giro quiso lograr como para poder disparar al arco. No pudo hacerlo. Y Messi Ocampos, rendimiento brutal en esa asociación ofensiva que a mí me ilusiona y mucho de ver cara al futuro. Ocampos estuvo brutal. Ocampos estuvo muy inteligente en ofensiva. ¿Por qué, chicos? Porque más allá de un Messi que ha tenido un repertorio de pases muy interesante durante todo el primer tiempo. Algún taco también que fue un highlight hermoso en la primera mitad. Bueno, pero por otro lado tenés a Ocampos que fue inteligente no solamente asociándose con Messi, mostrándose como opción de pase, sino que al tener la conducción no solamente lo buscaba siempre para poder asociarse y desequilibrar a la defensa ecuatoriana que estaba totalmente metida atrás, sino que también se animó a algunas jugadas individuales que permitieron, por ejemplo, el penal que termina siendo Ecuador. Más allá de que Messi convirtió y tuvo un buen primer tiempo, me parece que la gran figura del partido fue Ocampos. Fue el elemento ofensivo principal. La principal preocupación de Alfaro fue Ocampos. Así que me gustó mucho el partido de Lucas. El nivel de Ecuador, vamos a resumirlo de esta manera, hizo lo que necesitaba y no le fue suficiente. Va a ser el libreto que van a tener varios seleccionados. Bolivia, Paraguay, Venezuela. Son elementos que vamos a ver constantemente a lo largo de la eliminatoria. Rivales que no tienen el potencial ofensivo que tiene Argentina, que pueden sorprenderse con alguna jugada individual en contragolpe, pero que en general van a optar por meterse atrás, tratar de resguardarse, de estar atentos a las subidas de Ocampos, de Messi, de algún lateral de turno y protegerse. Porque a fin de cuentas es mantener la valla en cero, principalmente cuando vas a visitar la bombonera. El papel de Alfaro fue este. Se entendía, se sobreentendía lo que iba a pasar con Ecuador. Yo creo que hicieron un buen papel. Fueron intensos en la marca, intensos en el pressing, insoportablemente asfixiantes en la mitad de la cancha y no sacaron un resultado porque hicieron un penal muy bobo. La verdad, si no fuese por ese penal que logra Ocampos y que factura Messi, estaríamos hablando de otra cosa completamente distinta. Y este segundo punto final es el nivel de Argentina. No me gustó el partido que hizo Argentina en general. Creo que fue un rendimiento regular, no malo, regular. Y no me gustó porque somos la selección argentina. Me parece que ante estos libretos yo entiendo la presión, yo entiendo el debut en eliminatorias, yo entiendo la falta de continuidad, yo entiendo todo. Te entiendo todo, Escaloni. Pero también hay cosas que no entiendo. Y es esa necesidad de un lateral bis, esa necesidad de no poner un mediocampista creativo, y esa necesidad de no tener intervención en el segundo tiempo como para intentar sortear y liquidar la cuestión. Argentina hizo el cambio de Nico Domínguez al minuto 84. Metió a Salvio por Acuña, pieza por pieza, para correr de banda Ocampos. A mí no me gustó realmente. Y lo que más me preocupa de todo esto, chicos, es la falta de intervención del técnico en el segundo tiempo para cambiar el esquema, muy conservador por cierto, e intentar sumar un poquito de potencial ofensivo en Argentina. Porque Alario por Lautaro Martínez no es sumar potencial ofensivo. Eso es lo que más me preocupa a mí. La cautela en un seleccionado que tiene muchas alternativas arriba. Así que bueno, hasta ahí me parece que es el resumen de este primer review de selecciones. Espero que les haya gustado. Si quieren agregar algo a la sección, más allá de la figura, del nivel del rival, del nivel de Argentina, recuerden, esto va a ser una suerte de diario que vamos a ir continuando de acá a Qatar 2022. La idea es en Qatar 2022 acordarme de agarrar piezas de cada video y tratar de resumir lo que fueron las eliminatorias de Argentina antes de clasificarse, esperemos, al Mundial de Qatar. Bueno, los espero en los comentarios. Estén atentos a comentar sus puntajes y cómo vieron a la selección argentina. Y tal vez, por qué no, la zona de la cancha donde Argentina tiene que prestar más atención si quiere vencer a Bolivia el próximo martes. Los espero en comentarios y nos vemos muy pronto con más contenido en este canal de YouTube.